Recuerdo que lo primero que pensé fue, verás bien, estás preparada. Yo tenía muchas ganas de ser mamá, sabía que lo mejor estaba por llegar, pero también tenía mucho miedo. Cuando me enteré me sorprendió un montón, me agarró un frío. Todo el mundo empezó a decirme qué hacer, qué comer, cómo me iba a sentir, pero nadie me dijo que me hiciera grandes, que me relajara. Que la maternidad no es como en los comerciales, como todo es perfecto y felicidad. La maternidad es más una organización y creatividad. Wow, sentí mucho miedo, pero a la vez mucha ilusión. Recuerdo que con Axel imaginábamos cómo iban a ser los ojos de Ibañita, su boca. Miedo. Sufrí por lavar a luz y no lograba que Cali naciera. Temía no poder hacerlo y que algo le pasara, pero entre las gritos de mi mamá, de los doctores, la logré y cuando la vi, todo pasó. Y solamente lloraba de felicidad. La primera vez que vi a cada una de mis hijas a los ojos por primera vez, la verdad que había soñado con ese momento mucho tiempo y tenía el corazón a mil por hora. Son el amor más bonito que puedo tener. Es algo maravilloso. Es algo tan especial. Es tener el corazón latiendo por el cuerpo. Es estar enamorada de tu mamá. Porque no harías cualquier cosa contarte con los hijos. Es aprendizaje y aventura constante. Es un sentimiento de amor y complicidad increíble. Es una de las experiencias más bonitas que me pudo pasar. De hecho, desde el día en que me enteré que iba a ser mamá, sentí todo un sinfín de emociones. Pero dentro de mí, yo sentí esa conexión única con mi hija. Definitivamente criar. Saber que tengo a alguien por el resto de mi vida a quien cuidar, amar, proteger, apoyar. Pero sobre todo, para crecer juntas en este camino, hace que yo realmente disfrute la existencia de ser su mamá. ¡Aquí está el bebé! ¡Aquí está! Ahora sí entiendo por completo a mi mamá. No tenía ni idea de lo difícil que era. Y ahora entiendo la ardua labor que es ser mamá. Mamá, perdóname por todas las canas verdes que te he sacado en estos años y por las que seguro te seguiré sacando. Ahora te entiendo. Gracias por ser como eres. Gracias por todo el amor. Te amo, mami. Gracias por tanto, mamá. 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 Gracias.